Una gran responsabilidad. Yo creo que eso es fundamentalmente, yo me considero, creo que hoy, algo que es importante que la sociedad sepa, es que somos un PRI que tiene lecciones aprendidas, que ha aprendido de sus errores, que está dispuesto a multiplicar sus aciertos, que han sido muchos, también hay que señalarlo. Y yo me siento con esa enorme responsabilidad de decir, milito en un partido y mi actuar tiene que estar apegado a la ley y mi actuar tiene que acreditar que de verdad formo parte de una nueva generación de hombres y mujeres que hacemos política.